Se que piensas marcharte, ya lo sé, y no te detendré, haz lo que tú quieras Sin embargo recuerda que yo estaré aquí en el mismo lugar, y si solo tienes ganas de hablar, con gusto escucharé Y si el viento sopla a tu favor, yo no te guardaré rencón Claro que se perdió, claro que se perdió No tienes por qué disimular, esas lágrimas están de más, si tienes que irte, vete ya Sin embargo recuerda que yo estaré aquí en el mismo lugar, y si solo tienes ganas de hablar, con gusto escucharé Y si el viento sopla a tu favor, yo no te guardaré rencón Claro que ser verde no será la primera vez, hoy te vas tú, mañana me iré Yo seré un buen perdedor, el mundo no cambiará Alguien sin duda ocupe tu lugar Alguien sin duda ocupe tu lugar Sin embargo recuerda que yo estaré aquí en el mismo lugar, y si solo tienes ganas de hablar, con gusto escucharé Y si el viento sopla a tu favor, yo no te guardaré rencón Claro que ser verde no será la primera vez, hoy te vas tú, mañana me iré Yo seré un buen perdedor, el mundo no cambiará Alguien sin duda ocupe tu lugar Rola un rol con sabor Y no lo niegues Gracias por ver el video.